Denia ya ha dado a conocer la hoja de ruta de la promoción turística de cara al próximo año, donde destaca potenciar la oferta de la ciudad online. Dentro del Plan Integral Social Media para el 2015 pretendemos aumentar nuestra difusión online. En este sentido acabamos de poner en marcha una acción única en España y en toda Europa que se llama Denia by You, donde desde el pasado 9 de abril hasta el próximo 21 de mayo de este año esta acción pionera consiste en ceder el canal de Instagram de Turismo Denia a seis personas, uno por semana, de forma que estos transmitan la identidad y la autenticidad del destino a través de su visión particular. Es por ello que entre las acciones destaca la actualización de la web municipal de turismo, donde se incluye un link que deriva al usuario al portal Denia Creative City. Esto fue una cuestión que el empresariado realizó en la primera reunión que tuve como concejala de turismo, que fue un nuevo diseño y contenido de estructura en la página web turística de denia.net, que ahora cuando acabe Pepa Cardona os comentará un poco mejor la adaptación a las nuevas necesidades que se han desarrollado y que se pondrá en marcha esta página dentro de poco. Y también la creación de la página web Denia Creative City para reforzar la promoción de la candidatura de Denia a Ciudad Creativa de la Gastronomía por parte de la UNESCO, puesto como sabéis y que otras veces hemos comentado, a la hora de presentar la candidatura el espacio que disponemos, eran mil palabras. Ahí no caben todas las reuniones que estamos teniendo y en ese sentido a esa página web se están subiendo prácticamente todas las acciones que se están desarrollando con el fin de la candidatura para que se pueda ver todo el trabajo que se desarrolla. Proyectos que Turismo ya ha consolidado durante los últimos años. ¡Gracias!